El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Viernes 31 de Marzo Salmo 17 Sálvame Señor En el peligro Sálvame Señor En el peligro Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza El Dios que me protege y me libera Sálvame Señor En el peligro Tú eres mi refugio Mi salvación Mi escudo Mi castillo Cuando invoqué al Señor de mi esperanza Al punto me libró de mi enemigo Sálvame Señor En el peligro En el peligro Olas mortales me cercaban Torrente destructores me envolvían Me alcanzaban las redes del abismo Y me ataban los lazos de la muerte Sálvame Señor Sálvame Señor En el peligro En el peligro invoqué al Señor En mi angustia le grité a mi Dios Desde su templo Él escuchó mi voz Y mi grito llegó a sus oídos Sálvame Señor Sálvame Señor En el peligro Sálvame Señor En el peligro Sálvame Señor Sálvame Señor Sálvame Señor Sálvame Señor